¡Underlord! ¡Ok! ¡Underlord para poder reducir el daño físico! Así es que, ok Un 30% de reducción de daño Así es que Y buscando optar por otros ítems Hacia la parte superior Vamos a ver ¡Decolizado! ¡Se cree el problema! Sigue también el castigo contra Flyfly Que acaba de morir Pero se cree que podría ser castigado también Pero no Ahí está Darmago Aprovechando para farmear Pero Ahora sí La ejecución va a ser Contra Kotaro Kotaro Llega el copy también Para buscar a Kotaro Mientras tanto También Para poder desaparecer a Kotaro Y a Domi tiene que escaparse Y a Domi tiene que escaparse Sigue la persecución contra a Domi Y a Domi que podría escaparse Todavía no hay X que marca el lugar Al final Y a Domi Tendría que escapar El repel utilizado Para poder evitar justamente la ejecución de Copy Copy al final Va a terminar Bueno, buscándolo ¿Sabe dónde se encuentra Kotaro? Kotaro, 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 Kotaro Yuma que acaba de llegar Yuma que acaba de llegar Vamos a ver Metrallador también utilizado Buscando a Takolin Y este santo gunar Que también va a buscar la X que marca el lugar Y al final Tenemos la muerte de Kotaro En minuto 8 de partida 6 a 2 El marcador El equipo de Nauze La va a conseguir Y el brinco utilizado La X que marca el lugar Llega también el UCB Buscando el torre Para poder Molestar y a Kotaro Pero ok Mira este Purification de Domi Que termina Ocasionando Mucho más control Por otro lado El brinco utilizado Llega el Gush Y rápidamente le clica Para poder tomar la vida De Gunar Gunar Que no va a poder aguantar Se cree que también llegaba Para poder conectar Con sus compañeros Y en este minuto 11 de la partida Tenemos 4 a 6 El marcador Buscando Los Reclicks También están avanzando Por portar el equipo de Nauze Nauze quiere seguir avanzando Nauze quiere que siga buscando Koppi también que avanza Son 4 jugadores Del equipo de Nauze Por otro lado Picole Malik También utilizado Buscando también Ese Firestone En problema Se encuentra Koppi Koppi Que al final salta Pero también termina Siendo ejecutado Se cree que también Lo termina matando Va a buscar Llegar a esta Mantas time Mientras tanto Koppi Ya tiene también Dagón Hay que recordar Que el Dagón Tiene un daño De 400 Llegar a esta vez Otro objetivo Mientras tanto Gunar Que se va a morir Si Gunar Que se va a morir Gunar que se muere Y ahora si Van a buscar otro objetivo más Vamos a ver El equipo de los huacas Quiere buscar más Ahora si Vamos a ver Volai divisado Electriport también Buscando algún objetivo Darmago Que está recibiendo apoyo Mientras tanto Lely Que muere En este sector del mapa Pero tenemos más La propuesta De huacas Volai Ya había utilizado Buscando Fly Fly que está en problema Fly que está en problema Fly que está en problema Fly que busca escaparse Él es nuevo utilizado Rápidamente para poder escaparse Fly que termina Retrocediendo Evitando la confrontación Mientras tanto Gunar Vamos a ver Si avanza acá Mateo Mateo Ahora si Tenemos el Orchi Mientras tanto El torre también utilizado Y desaparece Mateo Mateo que termina Siendo ejecutado En 17 minutos de juego Tenemos 7 a 7 El marcador Mientras tanto En la puerta de abajo También tenemos Pelea Yuma en problema Yuma en problema Por ahí Darmago Bien utilizado Pero el Snow Para poder controlar Buscarla Evitar la muerte Yuma Pero Yuma Termina siendo ejecutado Mientras tanto Vamos a ver Tenemos el Asesinei Y se cree que Está avancé A la parte de adelante Y termina siendo Sacrificado Y ahora si Mientras tanto El Ghost Ship También Vamos a ver Cual va a ser La siguiente ejecución Gunar Simplemente Retrocede Volai utilizado Electriboard También Dar mago Buscando la ejecución Contra Gunar Gunar Que acaba de morir Gunar Que termina perdiendo la vida En 18 minutos El juego 9 a 8 El marcador 3K De diferencia De valor Neto Y ahora Buscando el siguiente objetivo La Structo tiene uno Que acaba de destruir Pero Acá de encontrar A Matthew Mateo Que acaba de Para otra vida No Se termina salvando Muy bien Por parte Yadomi Para poder salvarlo Por otro lado Se mete de lleno Secret Vamos a ver Esta vez Llegan Dos armados Para poder arrebatar La vida Delis Fuere Secret Pero ahora si Es necesario que aparte Darmago 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 Celestio Eléctrico También utilizado Buscando Yuma 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 que acaba de morir Yuma que todavía tiene vida Yuma que todavía tiene vida Mientras tanto Ahí buscando Mateo Un modo de estarlo Y si Mateo que termina muriendo Pero que da la visibilidad Yuma que acaba de perder Yuma que acaba de perder la vida Y con esto Dos por dos El intercambio Favorable Ahora si Tenemos a Smoke Hay War colocado Hay War colocado La visibilidad Ahí están Apareciendo Esta vez Acá están viendo Donde se encuentran Yadoro Rápidamente Electric Para poder buscar El control Contra este jugador Mientras tanto El Storm Para poder comprar Un poco más de tiempo Electric No ha sido de todo efectivo El Gold Ship Va a ser lanzado Pero Electric Que en otro lugar No lograba marcar A ninguno Gunnar está en problemas Gunnar está en problemas Sigue la ataca Contra Gunnar Mientras que Tenemos también El Sony Way Utilizado Mientras tanto Muere Gunnar Muere Seke Van War to Offlayner Fly también termina A perder la vida Por otro lado La persecución Va a llegar Contra Yuma Yuma que acaba De perder la vida Pero todavía no ha acabado Aquí la ejecución Porque han buscado La cabeza de Lelis Y Lelis también Que acaba de ser ejecutado Con esto En minuto 30 De la partida 16 a 3 El marcador 4 por 1 El intercambio 3.000 de valor Neto Para el equipo De Huacca Lelis que no está Está ausente 4 contra 5 No es un buen intercambio Mientras tanto Se posiciona Buscando El Orchima Le volan La equis que marca el lugar El Gold Ship También para poder buscar Un poco No hay control Mientras tanto Ahí estamos viendo El Eclipse También que termina Siendo lanzado Por Pertico Taro Sonny Way También se reposiciona Mientras que acá Se que se ha quedado Al costado Se ha quedado atrapado Del equipo de Naus Y Naus Que termina ejecutando Secret Por otro lado El Snowball también Para buscar otro siguiente objetivo Electriboard también utilizado Mientras que muere Fly Pero ahora sí Yadomi que está muy adelantado Yadomi que también termina Perdiendo la vida Por otro lado Vamos a buscar Los Reclicks Yuma con el ABKB Y el TP Pero ahí Darmago Que todavía continúa Con la agresividad Uy no Ahora Darmago Es un problema Darmago es un problema Llega el bola Ahí también utilizado Lely también que va a buscar Evitar Contamente la muerte Pero muere Darmago Muere Lely Pero también termina Perdiendo la vida Copy Y al final El TP rápido De Gunnar Para poder escaparse De toda Y el equipo de los Huascas Va a buscar avanzar Naus también Vamos a ver Aquí se pueden avanzar Y ahí sí Mientras tanto Ahí están alcanzando Gunnar Que no ha activado La BKB Gunnar que podría morir Y ahora sí Gunnar La pipa utilizada Honey Wipe A por desaparecer A Fly Pero por otro lado Tenemos también El ataque progresivo Buscando Copy Copy que está en problemas Que lo Reclicks Por parte de Mateo Mateo Mira Cómo se mete Contra todo Y ahora Yuma Yuma que se ha quedado Yuma que al final Termina Te pianto Hacia la base Pero quito con esto Porque la persecución Todavía continúa Ahora sí Es Gunnar con la BKB La marejada utilizada Y ahora sí Llegan también Un Reclicks por parte de Lely Lely también Buscando Haciendo lo suyo Y ahora sí Termina recediendo Sottyway Nuevamente De Copy Complicando a Darmago Darmago que ahora sí Tiene que retroceder Atos también utilizado Darmago que retrocede Esta vez el asesina Y por otro lado Gunnar que avanza Buscándole la persecución La X que marca el lugar ¡Uy no! También ha muriéndo Copy Y la osadía Le ha costado Caro a Copy Copy que termina Descendiendo Copy que termina Muriendo Y hacia la tierra Hacia debajo Tres metros Hacia abajo Y ahora sí Y ahora sí Esta vez Volai Disguisado Rápidamente Electrimorte Para poder juntar A los tres El problema se encuentra No van a poder aguantar Gunnar que también Entre inundación De la BKB Por otro lado Tenemos a Kotaro Kotaro que empieza a golpear La estructura Tierra 3 Que acaba de ser destruida Sony Way También utilizado Ya está bien Se ha encontrado Este sniper Mira como se salva Dormago Dormago que termina Salvándose Pero Yuma Que termina siendo Ejecutado Mientras tanto Llega a los Reclicks Ahí está Vamos bien Real Elis Elis que golpea Pero ahora sí Están bajos de vida Pues los jugadores Por eso es que Deciden retroceder Pero por otro lado Termina siendo Ejecutado Copy Copy que acaba de morir En manos de Mateo Y ahora sí Es el momento Para poder seguir avanzando Es el momento Para poder seguir destruyendo Acaban de destruir Este sede de barracas Vamos a ver Hay estado de resurrección No hay estado de resurrección De Copy No hay estado Si hay estado de resurrección Por Porta Yuma Buscando la parte superior Ahí están viendo Estos dos equipos La marejada también Y esta vez Llega el buyback Por Porta Yuma Para regresar al campo de guerra Por otro lado El trimorte también Para poder avanzar Dormago golpeando Golpeando Tiene también el refresher Que le permite escapar Y al 10 minutos 52 La partida 23 a 18 El marcador 23K De diferencia de baloneto Vamos a ver Acá tenemos La ejecución Por aquí La flecha Conecta contra Fly Fly va a ser un objetivo Fly es un objetivo Posiblemente Esta va a ser la última pelea Acaba de perder la vida Fly Por otro lado Este nivel también Ha sido utilizado Se avalanza Contra otro objetivo Mientras que en este momento Llega también Gunnar Gunnar que termina Reposecionándose Por otro lado También tenemos buscando Otro objetivo más Acaba de perder la vida Copy Bueno también Gunnar Por otro lado Van a buscar a Yuma Yuma que necesita La BKB Para poder escapar CTP de Yuma Yuma que se termina Escapando Pero quien no va Puede escaparse Es Lelys Lelys que va a caer En manos enemigas Y a minuto 53 De la partida Es el triple kill Para Kotaro Kotaro que llega Con el triple kill En este momento Quiere acabarlo Quiere acabarlo Quiere acabarlo Quiere acabarlo Sigue todavía Avance Mientras tanto En 54 minutos de juego 27 a 18 En el marcador Llega en el esquema En este lugar El electric board También utilizado Buscando a Yuma Pero ahora sí Llega el electric board Y contra Fly Ahora buscando Un siguiente objetivo Mientras tanto El mago de cierre Y ahora sí Tenemos los Meclicks Para el equipo De los huajas Y ahora Van a buscar Otro objetivo más Vamos a ver Sigue también Los reclicks También están utilizando El gotito También golpeando Y ahora viene también Con todo Yuma Yuma que también Golpea, 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 golpea ¡Uy! Se termina bajando! Termina matando A la luna de Kotaro Kotaro que ahora sí Puede ser un siguiente objetivo El electric board También utilizado Pero mira lo que termina haciendo Yuma también golpeando Acaba de perder La vida secre Muere Fly Y ahora sí Van a buscar Otro objetivo más Gunnar con baja vida Pero igual que todavía Se mantiene en pie de garra Han matado a un jugador Del equipo de los huajas Ya, 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 ya Igual se le hace Frente al equipo De Naus Matthew Ya siendo superior Matthew es un core más Matthew es un core más En el juego Matthew es un core más Mientras tanto Ahora sí El eclipse Todo, todo, todo Todoito, todoito Para Gunnar Gunnar que termina Siendo castigado El activo Terminizado Mientras que Acaban a morir Muere en este momento Leliz En esta ocasión Va Yuma Yuma, Yuma Que aguanta De un Kotaro Que termina desapareciendo Yuma Yuma que termina Descontándolo Sonic White Terminizado Yuma que todavía avanza Mientras tanto Tiene que cubrir a Yuma Yuma, Yuma Yuma que acaba De perder la vida Ya no hay Hercarry Ya no hay Hercarry Kotaro que se acaba De comprar Kotaro que se acaba De comprar Ya no hay nadie Que le pueda hacer De tu a tu Yuma que acaba De morir Es el fin de la partida Es el fin del encuentro Ahora sí va a llegar Con todo Kotaro con la recalbe Aquí va a dar Golpeando al trono El trono es todo El trono es todo El trono es todo El trono es todo Sigue golpeando Golpeando Pero todavía Acaba de morir Segred Y al final Tenemos el Chechigo Play La victoria Llega Para el equipo De los huascas Que en minutos 57 de partida 3, 2, 2 3, 3 Baja 2, 2 3, 3 2, 2